Hola chicos, yo soy Hugo Ok y hoy después de un duro día de colegio de comer y de echarme la siesta con mi mamá y a la tarde cuando ha venido mi papá me ha traído una sorpresa, lo queréis ver por dentro vídeo mi papá me ha comprado una cosita mirad un sobre un sobre de Superfins serie 7, pero es de los cochecitos y mirad chicos hay muchos diferentes, hasta hay uno dorado ah, pues abro, a ver Toma ya ¿Cuál es ese? Doctor Roll Toma ya lo tenemos Hugo la primera Doctor Roll y su cochecito Hugo Hugo que ya lo tenemos ya es nuestra he tenido mucha suerte porque este Superfins lo quería yo porque ¿sabéis una cosa? que como brilla en la oscuridad y todos que conocen los Superfins lo tienen yo creía que a mi no me iba a salir pero lo he conseguido lo he más conseguido oye muchas gracias a papa que ha buscado por cielo y tierra para encontrártelo ¿verdad hijo? si hasta brilla en la oscuridad vamos a verlo ¿vale? ¿podéis verlo? sé que brilla en la oscuridad hoy si puedo ir a casa de mi prima se lo enseñaría hasta me he puesto muy contento porque cuando he visto al Doctor Roll es que está muy chulo este Supercini es el mejor muy bien muy bien pues ya lo tiene mi vida siempre voy a estar con este juguete seguro ole hasta por aquí está plano mirad a ver ala es como su cerebro como lo que estás dando en el cole chicos si no tenéis a Doctor Roll pues venid a mi casa y os lo enseño claro que sí muy bien chicos nos ha costado mucho este ultra raro ¿sabéis cuál es? Doctor Roll hoy mi papá me ha comprado un sobre de cochecitos y me venía un cochecito con el ultra raro chicos el vídeo no trata de Doctor Roll ¿lo queréis ver? pues dentro vídeo chicos esto trata yo estoy con mi papá hola chicos ¿qué tal Hugo? muy bien mira tenemos el Super Team Butter Spinner Arena sí ¿quieres que lo abramos? y si nos sellamos lo que más ¿sabes lo que hay dentro? vamos a ver por ahí yo ya no lo estoy viendo ve 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 chicos mirad tres dos spinners pueden jugar más de dos personas hola mirad chicos el de de hoy y ¿cuál está pegado? este es morado al morado ¿y qué es eso? a ver un policía hola hola un amarillo un amarillo mirad chicos lo metemos así hola abrimos estas cuentecitas a ver y mirad uy que no ha salido 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 espera 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 hola mirad chicos también se les puede sacar esto para ponerlos y después Hugo te parece que hagamos un combate eh sí pero espera un momentito porque tenemos que poner a los espectadores ah venga ah que ya les veo por ahí ah pues venga que ya les veo por aquí venid venid todos chicos estoy poniendo a los espectadores ah que bien a ver aquí pone héroes pero pueden ir héroes y villanos ajá el que llegue 5 gana ah o sea que hay que echar 5 rounds bueno pues a ver quien gana de los dos vamos a ir poniendo más villanos y héroes alrededor oye esto es una chulada eh lo bueno que trae esto para que podamos encajar a los supercins porque sabéis que debajo siempre tienen un agujerito yo estoy ahí ahí mismo muy bien Hugo y el presidente de este combate va a ser el doctor ball que como por fin lo tenemos pues estamos contentísimos ¿verdad Hugo? ¿qué os parece si hacemos un combate? tenéis que llegar hasta 5 como viene aquí y el que llegue a 5 gana ¿qué os parece? que gane a 5 puntos el eje de la peli de esta noche perfecto mirad que se quede todo el rato a 4 pues tiene que ser el que tiene que hacer solo la cena sin ayuda ah me parece muy bien chicos vamos a presentaros en el equipo de los héroes Hugo ok el mejor de los niños y en el equipo de los villanos papá ok vamos a practicar cuando cuente 3 2 1 listos ¿quién ganará? empate empate en 3 2 1 ya vamos vamos toma oye que buenos sois ¿no? doctor vale está alucinando si estoy alucinando porque es que no puedo ver como parante estáis preparados en 3 2 1 fuerte vamos ha ganado Hugo ya no ha llegado 5 un punto para Hugo para Hugo porque ha vencido al villano me he caído pero un punto para mí claro venga vamos a por la siguiente ronda chicos 2 para el round 2 3 2 1 listos punto para papi los villanos contraatacan 1 a 1 vamos a continuar Hugo yo voy contigo yo voy con los héroes vamos a ver si ganamos a los villanos ¿vale? vale les tengo listos 3 2 1 adelante pero bueno fallo técnico o qué la estoy guiando palda 3 2 1 ahí va ahí va pero bueno este villano que le ha pasado bien pues lamentándolo mucho papá villano ha saltado antes de tiempo así que punto para Hugo 2 1 voy a demostrar que soy el mejor jugando muy bien papá ¿qué te ha pasado? la siguiente la siguiente verás tú no yo porque el mío tiene más poder a ver aquí pone héroe bonito con más no y pone h de Hugo y aquí está un puño porque es el mejor siguiente ronda ¿quién ganará? yo en 3 2 1 adelante campeones vamos villano vamos héroe dale derrota al villano no paran de dar vueltas pero pero débalas débalas vamos ¿quién saltará? ¡ay! ¡ah! se ha parado antes el héroe ya que no ha saltado oh fallo técnico pues habrá que volver a repetir chicos ninguno ha saltado con lo cual los héroes no son amigos de los villanos es que los villanos son malignos ¿verdad? sí son malvados se escuchan los abucheos de todos los super din alrededor héroes héroes en 3 2 1 ya estás buena estás buena chicos ¿quién ganará? pa pa ¡ah! ¡ah! ¡otra punto para Hugo! ¡héroes! ¡héroes! 3 a 1 ¿quién ganará? ¡venga! siguiente ronda Hugo van a ganar los héroes Hugo vamos 3 ok ¿me lo puedes poner cámara? y preparados para la siguiente ronda Hugo cada vez se hace más fuerte si esta vez te va a ganar vamos vamos chicos 3 2 1 ya 4 1 y el villano pierde ya te lo pones de forma ay la última oportunidad bueno a ver si esta gana Hugo Hugo gana la partida si esta la gana papá tenemos que continuar no quiero hacer la cena si la vas a hacer tu porque yo me puedo quemar venga 3 2 1 adelante uy que ha pasado que ha pasado Uguir me encanta ponle a tu sitio venga ponte a ver a ver Hugo como se monta mira chicos hacemos así lo giramos así y lo que raspa aquí y mira ole 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 venga chicos preparados Hugo yo creo que si lo haces más abajo mejor ahí en 3 2 1 adelante uy por nada a repetir bien papá creo que te voy a ganar yo también lo creo vamos chicos a la siguiente ronda en 3 2 1 listos otra vez Hugo y ha vencido he ganado los héroes siempre ganarán chicos toma yo sabía que Hugo iba a ganar pero después si queréis podemos hacer ahora otra ronda bueno lo importante es que ha participado ¿verdad hijo? sí porque a la próxima tú serás el de los héroes y yo el de los héroes ¿cómo la paces? sí pero tengo que desculparme yo oh te como hijo bueno chicos os ha gustado el bottle arena papá creo que quiere la revancha y me da a mí que se la voy a echar yo ahora cuando terminemos de grabar me toca sí y mamá como es una se va a ganar esto y vas y es de mi equipo porque me ha dicho que va conmigo claro no hay dos bueno no porque los perritos no saben jugar a esto así que papá va solito y yo voy con húguito mamá se lo puede hacer a ver Hugo ole Hugo te ha encantado ¿verdad? sí luego para que digan que el amarillo da mala suerte de eso nada Hugo ¿te ha gustado? sí pero ¿por qué el amarillo da mala suerte? nada es lo que dicen que el amarillo da mala suerte pero eso es mentira pero es que este amarillo se ve un poquito anaranjado y es un poquito naranja ah bueno amarillo huevo frito ¿qué te ha parecido el bate la arena? me ha encantado me ha encantado tengo que seguir practicando pero vamos sí porque has perdido se ha ganado Hugo el héroe pero a ti te lo ha ganado oye Hugo te vamos a cambiar el nombre en vez de Hugo ok Hugo el héroe de Super Thieves ¿qué te parece? que tú eres Hugo Hugo ok el gran héroe de Gaunt City el que logra todos los combates water arena super fin bueno chicos despedimos el vídeo ¿qué os parece? venga Hugo despide el vídeo chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho compartidlo con vuestros amigos si vienen a vuestras casas dejamos aquí tu Instagram vale un saludo a los nuevos suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo sí y no olvidéis darle muchos likes ahora voy a grabar yo y mi mamá y mi papá van a ser los que van a jugar con el bate en arena ah perfecto todavía mi mamá no ha jugado pero va a jugar contra papá ok ala toma ya bueno chicos hasta la próxima adiós ha 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 ¡Gracias!